¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Señal de Noticias. Como siempre, toda la información en un solo lugar. Muchas gracias por acompañarnos. Así comienza este nuevo programa. Muestra de trabajos. Entrevista a Andrea Cecilia Milauro. Exposición de trabajos finales y seminarios. Cooperación Internacional. Concurso docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bienestar Estudiantil. Comenzamos este programa con una noticia de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Así es, porque la Facultad realizó la exposición de trabajos de cátedra del primer cuatrimestre. A continuación, las imágenes. Teniendo en cuenta la finalización del primer cuatrimestre del año, la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo expuso los trabajos de las carreras de arquitectura, diseño de indumentaria y diseño de interiores. La exposición se realizó en la planta baja del edificio central de la universidad por la entrada de Machado. Gracias. ¡Adiós! Gracias por ver el video. La ingeniera agrónoma Andrea Cecilia Milauro, graduada y profesora de nuestra universidad, nos cuenta acerca de su profesión. Me recibí la carrera de ingeniera agrónoma o de ingeniería agronómica para el año, terminé de cursar en el 2002 más o menos y en el 2004 me recibí. En realidad a mí siempre me gustó veterinaria, o sea tengo que confesarlo, pero siempre me gustó la rama biológica y además lo que estaba relacionado con la parte social. Y bueno, entonces puse en una mesa las carreras más importantes que estaban relacionadas a lo que era lo biológico, lo que a mí me interesaba, que era biología, ingeniería de alimentos, agronomía y veterinaria. Y bueno, y ganó agronomía porque bueno, era la que más se asemejaba a todas las, digamos era como un punto intermedio entre todas las carreras. Y bueno, y es una carrera más allá de que es una ingeniería que parece una carrera un poco fría, es una carrera muy social porque tiene mucho contacto con los productores y con la gente porque nosotros en definitiva, o sea, el campo es el que produce los alimentos. Entonces, bueno, y hay alguien que los produce. Entonces, bueno, es una carrera también muy social. Ahora yo estoy trabajando en Fundación Argeninta, que es una fundación que pertenece a Inta y estoy en todo lo que es el área de calidad agroalimentaria. Digamos, haciendo auditorías e implementaciones en todo lo que son buenas prácticas agrícolas, en la producción primaria y bueno, en muchos casos también se hace en la producción industrial. Soy docente en dos materias de la carrera de agronomía. Una es cereales y cultivos industriales. En realidad, bueno, estoy JTP. El año pasado o el otro, bueno, se abrió un concurso y me presenté para concursar. La facultad, o sea, tiene sus momentos de transición en lo que vos querés decir, me quiero recibir porque no aguanto más y no quiero ir más a cursar. Y hoy tengo esto y mañana tengo parcial y pasado y quiero salir con mis amigos y me quiero ir de viaje y un montón de cosas. Pero yo creo que hay que resistir a todo eso para, digamos, para llegar al objetivo final. O sea, uno tiene que resistir y bueno, por ahí hay que resignar un montón de cosas. Porque por ahí tenés que resignar una salida, por ahí tenés que resignar unas vacaciones, por ahí tenés que resignar, no sé, horas de sueño. Pero bueno, el objetivo, tu objetivo final es recibirte y tener, digamos, más allá del título bajo el brazo, es poder también ejercer la profesión de la que vos elegiste porque te gusta y porque amás esa profesión. En otro orden de noticias, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales realizó la exposición de trabajos finales y seminarios. A continuación, las imágenes. En el aula 400, en un marco lleno, graduados y estudiantes de la Facultad presentaron distintos trabajos realizados por ellos mismos. El evento contó con la presencia del señor decano, doctor Jorge Raúl Lemos, y del vicedecano, el doctor Miguel Escúbic. Bienvenidos a esta jornada que es la jornada de exposición de los trabajos de fin de carrera, de los seminarios, de los trabajos de investigación, de cada una de las carreras de grado de nuestra Facultad. Y realmente, pensaba recién, antes, van a ser muy breves las palabras porque lo importante hoy es la exposición de los trabajos y la labor de ustedes. Hoy es una jornada de los alumnos, para los alumnos, con la participación y tutoría de todos los profesores de trabajo. Tres estudiantes de nuestra universidad participaron del programa Intercambio Estudiantil gracias al área de cooperación internacional y nos cuentan lo siguiente. En realidad me enteré en un viaje que hice a España. Conocí a una chica de Salta que iba a hacer un intercambio ahí y me contó cómo era. Entonces, cuando llegué del viaje, averigué en internet y en la universidad y me enteré que acá también se hacía. Hice un intercambio con la Universidad de Tobal de Itajaí, en Brasil. Y estuve primero un semestre y luego decidí quedarme un semestre más. Así que en total estuve un año entero. Nos hicieron una especie de charla sobre el choque cultural y nos hablaron mucho de que teníamos que interactuar con Brasil, de que no nos quedemos guardados, de que aprovechemos al máximo la experiencia. Entonces nos sirvió mucho y además de eso, bueno, las chicas de secretaría de coordinación eran muy macanudas. Ellas te orientaban en todo lo que podían y te ayudaban al máximo. Así que muy bien. Yo vivía en una ciudad cercana a mi universidad. Entonces tenía que hacer un viaje en colectivo. Y yo vivía en la primera línea de playa y sobre esa calle pasaba un colectivo de estudiantes que se llamaba La Praiana. Y pasaba a las 7 de la mañana. Entonces todas las mañanas me levantaba, iba a ver el amanecer a la playa y subía al colectivo e iba así a la universidad. Que es una experiencia muy buena que te ayuda un montón a valorar tu cultura y aprender de diferentes culturas. Porque yo con lo que no contaba cuando yo llegué a Brasil era con interactuar con personas o estudiantes de otras partes del mundo. Yo pensaba que solamente iba a Brasil a estudiar con brasileros. Pero me encontré con españoles, con alemanes, mexicanos. Y una vez que estábamos ahí era como que intercambiábamos todo el tiempo información y costumbres, cosas que hacíamos todos los días. Que por ahí acá no nos dábamos cuenta que las hacíamos. O palabras, vocabulario que no es el mismo. Entonces es muy enriquecedor en ese aspecto. Entré a la página de internet de la facultad. En realidad empecé buscando pasantías. Y encontré que decía intercambios estudiantiles o algo de extranjero. Y dije, bueno, voy a mirar y me fijé cuáles eran los requisitos. Y no eran muy importantes. O sea que yo entraba dentro de la categoría y me anoté. Fui a la Universidad de Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela, y estuve un semestre. Dentro de la universidad teníamos los horarios que eran por la mañana los prácticos y por la tarde los teóricos. Pero salíamos alrededor de las 6, 7 de la tarde. Y después teníamos para ir a tomar algo con amigos. Se usa mucho ir a la cafetería. Y la gente me recibió muy bien. Al principio son un poco reservados. Pero después te van conociendo y también ellos se van adaptando a tu cultura. Al igual que vos con ellos. Y terminé saludando a todo el mundo en la calle y llevándome muchos amigos. Así que fue una linda experiencia. Estuve un semestre en Univali, que es la Universidad de Duvali de Itajaí, en Brasil. Más que nada, primero nos hicieron una reunión de todos los intercambistas que estábamos ahí. Y después, a medida que tuvimos las clases, tuvimos integración bastante grande con la gente de allá. Nos recibieron muy bien. Yo a la universidad iba a la noche. Entonces tenía todo el día bastante libre. Cuando me levantaba, por lo general iba a caminar un poco a la playa. Porque era bastante lindo el clima. Y después, por la tarde, estudiaba un poco. Y después ya me iba a la universidad, que tenía de 18 a 23. Yo estaba en Balneiro Camboriú, que es una de las zonas más turísticas del sur de Brasil. Y a su vez, también, bueno, estábamos a 80 kilómetros más o menos de Florianópolis, que es la isla más conocida, digamos, del sur de Brasil. Y a su vez, bueno, ahí cerca hay un montón de playas increíbles. Y después, un poco más al norte, a tres horas, hay una isla que se llama Iliadumel, la isla de la miel. Y es una isla donde no entran autos. Y la verdad que es espectacular. Hay un montón de caminos para hacer caminando y todo. Es increíble. Más que nada conocí la cercanía de donde estábamos. Recomiendo la experiencia, porque la verdad que es una oportunidad muy buena. Tenés un montón de cosas para aprender. Y a su vez, por ejemplo, bueno, en Brasil se puede aprender otro idioma. Hay un montón de posibilidades de conocer. Y entonces, es una experiencia recomendable. En otro orden de noticias te presentamos el concurso abierto de antecedentes y oposición para la designación de profesores regulares. A continuación, mayor información. La designación para la categoría de profesores titulares es de 7 años y 5 para los adjuntos. La fecha de finalización es el 19 de septiembre. Para mayor información, comunicarse al 56272000, interno 249, por mail a económicas arroba unimoron.edu.ar o personalmente en el decanato de la facultad. Te mostramos los nuevos descuentos que Bienestar Estudiantil tiene para vos. Mirá. A través de Bienestar Estudiantil, podés disfrutar de distintos beneficios en Cap Shoes, Cardinal, Guapa Eres, Olalá, American Sport, 25 Restaurant, Club Encuentro, Vuelo Nocturno Libros y muchos más. Para mayor información, comunicarse con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Institucionales a los Internos, 114 o 334. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias por acompañarnos y recuerden que pueden volver a vernos a través de www.señaltv.com. Nos encontramos la próxima con más Señal de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!